Del 6 al 9 de octubre, Nevisa Travel Channel los invita a conocer la Hacienda Hualwa en San Salvador para ser parte de la festividad de la Virgen del Rosario. Cuatro días de tradición y cultura con una interminable exhibición de más de 14 comparsas folclóricas. La Hacienda Hualwa, a una hora del Cusco, los espera. Invita Nevisa Travel Channel, el canal turístico por YouTube.